Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno que nos encontramos. Miren lo que tengo. Ah, mirá, justo. Buenísimo. Estamos conectadas. ¿Qué les parece la página 35 que dice cartas a Papá Noel? Mirá, estaba preparada. Hola, Papá Noel. Soy Clara. Te quiero mucho. Hoy fuimos a la playa y tomamos un helado. Tengo seis años. En patín jugué al hockey y ningún día lo había jugado con palo para que no nos lastimáramos. Ahora patino bien y el 7 de diciembre va a haber una clase para que los padres vean que no nos lastimamos. Pero vos no podés venir porque sos papá, pero no es. Qué distinto. Pero a lo mejor si venís, lo mismo, total, en la entrada no se fijan. Te pido un maxil, un disfraz de doctora verde, lapiceras de color verde oscuro y claro, violeta oscura y claro, celeste, azul oscuro, un juguete de las chicas superpoderosas, una Barbie con vestido de casamiento, una estrellita, una luna, un sol, una flor, un árbol con naranjas, una nube, una piedra, un pez, un ángel, una bata, una abeja, un aguanico y un acordeón. Te mando un beso, Clara. Querida Clara. Que sea uno de verdad, blanco, la piedra no, porque ayer encontré una. Mejor traeme más estrellita. Te mando otro beso, Clara. Querida Clara, te pido disculpas por la confusión y te agradeceré que repitas el pedido porque las cartas que contesto se archivan en otra parte y no tengo la tuya mano. Espero que puedas hacerlo pronto. Te acercan las fechas en las que preparamos los regalos y estamos ansiosos por complacerte. Afectuosamente, Papá Noel. Papá Noel, ¿qué les pasa ahí? Te había pedido un disfraz de la doctora verde, el disfraz, no la doctora. Pero después te dije, mejor blanco, iré una de verdad. Pero después también te pedía estrellitas y algún juguete de la chica superpoderosa. Lápices de muchos colores, pero blanco no, una vaca, abejas, un abanico, una bicicleta. No me acuerdo del todo. Porque la carta yo te la mandé y era larga. Que ustedes la perdieron. No la pueden buscar mejor. Me acuerdo de la Barbie para casamiento y un árbol con naranja. No pierdas esta también. Ah, y un piano. Bueno, chao, Clara. Querida Clara, soy la secretaria de Papá Noel. Me pide que te avise que encontramos tu primer carta. Qué buena noticia, ¿verdad? Ruega que lo disculpes por no poderte personalmente. Pero a la locura de trabajo que tenemos siempre en octubre preparando los regalos, se sumó una descompostura de uno de los renos a raíz de una modificación en la alimentación. No. Cambiamos de veterinario por problemas de presupuesto, pero como lo barato sale caro y el nuevo le dio una dieta que lo puso fatal, ya regresamos a la anterior. Por este lamentable incidente, nos consumió una increíble cantidad de tiempo. De todos modos, Papá Noel me pide que te transmita la seguridad de que todos los regalos están listos a tiempo. Solo una pregunta. Lo que pediste en las dos cartas no coincide exactamente. ¿Cuál me complacería que atendamos? Afectuosamente, Esther Noel. Queridos, Esther, Papá Noel, el reno o la rueda del trineo, quien quiera que sea que lea esta carta y me la conteste. Ni me acuerdo si eran diferentes las dos cartas. Traigan todo y listo, qué sé yo. O las mismas cosas que pidan las dos. Lo que más me importa es el disfraz de médica de verdad blanco y la Barbie de casamiento. Ah, y la estrellita, el acordeón, la planta de naranjas y libros. Pónganse la fila. Mira, Clara. Querida Clara, soy la secretaria personal de Esther Noel. Ella me pide que la disculpe por no contestar personalmente su correo. Está atendiendo a Papá Noel, quien sufrió un pequeño accidente. Nada grande. Una caída que le produjo una leve torcedura en un pie. Él mismo insistió en que te hagamos saber que está bien. Que no debes asustificarte. El médico le aseguró que en 15 días podrá apoyar el pie de manera normal. Y que todas las placas muestran que la lesión no reduce importancia. No debes preocuparte. A todos pueden ocurrirnos estos pequeños accidentes. Afectuosamente divinantes. Y mis regalos ya eligieron de las dos cartas, Clara. Querida Clara, soy Esther nuevamente. Estamos muy felices. Nuestro querido Papá Noel ya se encuentra repuesto. Mandó decirte que tu pedido está completo y embarcado. Esperamos que seas muy feliz con estas cosas tan bellas que pediste. Has de ser una niña muy especial por haber hecho una solicitud tan hermosa. Te ruego que sepas disculpar las cinco inconvenientes que ya superamos. Un abrazo, Esther Noel. Querido Papá Noel y tu secretaria. Y la secretaria de tu secretaria y el reno con diarrea. Les escribo esta carta. Después de abrir los regalos, muchas gracias por el elefante de porcelana blanco. Es muy práctico y sobre todo tan bonito. Los videos de carreras de coche son sumamente interesantes. Con el álbum de figuritas de fútbol español aprendí muchas cosas importantes. Qué bueno que conseguiste el disfraz verde de doctora que te había pedido en mi primera carta y que después cambié de opinión. Y ese cenicero con forma de ajedrez, también muy lindo. El Power Ranger rojo es muy parecido a la Barbie de casamiento. Los borseguíes de alta montaña, aprovechando que eran número 43, se los regalé a mi tío Alberto. Con profundas emociones, claro. Fin. Esperamos que les haya gustado.